Durante dos mil años, los mayas construyeron ciudades en Centroamérica. Su civilización nació y creció, para posteriormente desaparecer misteriosamente. Después de algunos cientos de años, sus templos, palacios y observatorios astronómicos fueron cubiertos por la selva y su historia se perdió bajo un manto de vegetación. Los mayas han sido una de las mayores civilizaciones del mundo, una de las cinco más importantes y podemos decir que sus habitantes fueron maestros de su tiempo. Eran el París, el Londres, el Nueva York y el Los Ángeles de su tiempo. ¿Quién habría pensado cuando estaban en sus casas, sus piscinas o decorando con arte como aquí, que dos mil años después estaríamos en una selva tropical observando unas ruinas abandonadas? En Guatemala, las excavaciones de esta desconocida ciudad nos enseñan nuevos descubrimientos. Nashtún está situada entre las mayores ciudades del mundo maya, Tikal y Calakmul, olvidada en la historia de esta región. Nashtún, olvidada por sus habitantes hace más de mil años y olvidada por los primeros arqueólogos de hace cien años, fue una de las últimas ciudades de la edad dorada maya y ahora ha renacido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nashtún, en busca de la última ciudad maya. Nashtún está situada al norte de Guatemala, cerca de la frontera mexicana, oculta en las profundidades de la selva. Es tan complicado llegar que desde su descubrimiento en 1922, ninguna expedición ha excavado allí. Esta ciudad maya ha sido la gran olvidada, hasta que dos arqueólogos franceses, Philippe Nondede y Dominique Micele, comenzaron a leer los informes del hombre que la descubrió. Nashtún es una palabra de origen maya. Así la bautizaron los primeros exploradores. Silvanus Morley era el especialista jefe y pasó gran parte de su vida buscando restos antiguos. Morley vino a Guatemala en los años 20 y tuvo muchos problemas para llegar hasta aquí. Pensaba que era el lugar más alejado que había encontrado jamás y lo llamó Nashtún. Tun significa piedra y Nash lejano. Piedras lejanas o ruinas lejanas, eso significa Nashtún. Por supuesto no tiene nada que ver con el nombre original del lugar donde vivió esa generación. Silvanus Morley no ha sido el primer hombre en adentrarse en la selva de Guatemala. Por aquel entonces se enviaban personas llamados chicleros a buscar una goma natural llamada chicle. Utilizándose para fabricar las primeras gomas de mascar. Esos trabajadores, que solían ser mayas, se adentraban en la selva y descubrían ciudades, grabados y ruinas, informando a sus jefes. Las empresas que los contrataban informaban a su vez a los arquitectos de la época. Así fue como Silvanus Morley acabó en Nashtún por primera vez. Actualmente el campamento de Nashtún acoge a 80 personas. Hay un equipo encargado de la logística, arqueólogos y trabajadores que han pasado cada invierno aquí desde hace 5 años. El primer día de excavación los arqueólogos se preguntan. ¿Seremos capaces de comprender esta ciudad? ¿De unir su destino con el de sus famosos vecinos? ¿O imaginar la vida de sus habitantes? Este año solo tienen 60 días para investigar la historia de la ciudad maya, desde su nacimiento a su caída. En esta selva cada montículo es un edificio enterrado. Cada cambio en el relieve esconde un descubrimiento inesperado. La vegetación que invade la ciudad y la erosión amenazan con destruir los monumentos más interesantes. Al llegar descubrimos casi 600 estructuras representando zonas residenciales donde vivían la mayoría de los habitantes de la ciudad. Todos los templos, pirámides, plazas y palacios nos cuentan la historia tal y como la entendemos ahora. Cada año descubrimos nuevos monumentos. Hasta ahora hemos registrado unas 70 losas y altares en toda la ciudad. La principal dificultad del trabajo es la selva. Durante mucho tiempo no pudimos tener una visión global del conjunto del yacimiento. Donde aún se conserva la arquitectura, existen varias edificaciones que todavía conservan la fachada. Pero cuando se derrumban, se convierten en un montón de piedras y los edificios grandes pueden confundirse con una colina. Así que es bastante fácil confundir una colina natural con los restos de un antiguo templo. Hay cientos de construcciones e identificar esos edificios supone años de trabajo. ¿Cuál es la historia de Nashtun? ¿Cómo se creó esta ciudad y qué papel jugó en los valles mayas? Hay una lista impresionante de misterios por resolver. Y de momento, con el comienzo de las excavaciones, estos restos no han revelado sus secretos. Para los investigadores, la historia comienza con los edificios que se construyeron al crear la ciudad. Como estos tres templos que se miran entre sí, se llaman conjunto triádico. Forman el centro de las ciudades mayas, aunque no sabemos cuál era realmente su función. Una de las principales teorías puede ser que estos templos representaban tres piedras sobre las que se cocinaba la comida. Y eso nos da una idea de algún tipo de cosmogonía, donde se colocaba una hoguera en el centro. El primer fuego se encendía en el momento de la creación. Y era necesario cocinar algo en estas tres piedras. Los tres templos son representados por estas tres piedras. Esa era la teoría inicial, aunque desde entonces algunos arqueólogos han sugerido que quizá estos templos pudieran estar relacionados con el culto al maíz, combinado con los elementos asociados al mismo, como la lluvia y el sol. Es una posibilidad. También sabemos que en su sistema social existía una estructura política. Así que probablemente también podría haber sido el lugar donde se tomaban los acuerdos y decisiones políticas, o incluso la coronación de los jefes. ¿Cómo era el conjunto triádico? ¿Cuáles son tus coordenadas? 3, 0, 1, 2, 3. Durante los últimos cinco años, el trabajo arqueológico se ha combinado con un gran estudio de investigación. Primero se usaron datos topográficos para crear un mapa de la ciudad. Después se compararon los edificios con los de las ciudades vecinas. Finalmente, el 3D nos permite ver cómo pudo ser la ciudad en las distintas etapas de su existencia. En el punto en el que estamos ahora, nos quedaremos con lo que podemos ver en la superficie. ¿Cómo se construyó el conjunto triádico? ¿Cómo se construyó el conjunto triádico y hogar de miles de personas? Para Dominique Micele, la respuesta a estas preguntas proviene de una ciudad maya cercana, El Mirador. El Mirador fue una de las primeras grandes ciudades mayas. Se creó antes que en Ashtún, alrededor del 600 a.C. A esa altitud era el hogar de más de 80.000 habitantes. El arqueólogo norteamericano Richard Hansen empezó a excavar allí cuando era estudiante. Cuando vuelas a esta altitud, puedes ver claramente los yacimientos, ya que las pirámides sobresalen. Y, por supuesto, esta es la mayor. Por supuesto. En el siglo II d.C., cuando nació Nashtún, parece que a El Mirador no le iba muy bien. ¿Puede que el surgimiento de Nashtún esté ligado al declive de El Mirador? Están mirando la capital del mundo en su época, en su apogeo. Y puede ver dónde está la sombra aquella. Esta es la gran pirámide de Halcón, de la Muerta. Si no es la más grande del mundo, el volumen es una de las más grandes del mundo del volumen. Sí, sí. Y imagínese, sin caballos, sin carretas, sin vagones, sin bulles, sin mulas. Todas, a puro sudor y sangre humana la considero. Bueno, ya que tienes la reconstrucción, tienes el volumen completo, solamente de puro relleno, hacer el cálculo. Tomando las cifras de Abrams, por ejemplo, ¿no? Ya, lo calculamos. 15 millones de hombres y diez de trabajo. 15 millones de hombres y diez de trabajo. Hace poco tiempo, Richard Hansen descubrió un edificio en medio de la selva de El Mirador, cuyos ángulos estaban cubiertos con relieves de estuco. Era solo uno de las docenas que había en el lugar. Hoy hemos cubierto 38 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental. Pero no solo tenían edificios grandes, palacios, plataformas, muros y calzadas, sino unos sistemas extraordinarios de jardinería. Eran ciudades verdes. Cada metro cuadrado de la ciudad se usaba de forma productiva, donde se cultivaban calabazas, alubias, maíz y algodón. Así que cultivaban todos estos productos aquí, y eso les dio la fuerza económica para poder construir esta impresionante ciudad. Y no solo eso, sino que las calzadas que construyeron permitieron tener enlaces con todas las demás ciudades vecinas y crear lo que consideramos la primera sociedad de concepto estatal del hemisferio este. Con su altitud, el mirador era más importante que el resto de ciudades vecinas. Sin embargo, el descubrimiento de su sistema defensivo nos dice que la ciudad maya más importante de la época era fuente de envidias. Bueno, Tony, bienvenido al control, el centro de control. El centro de control, yendo de la danta hacia... De la danta con ese gran calzado. Así es, va con un muro. Sí, el muro está al lado y parece, parece que había vigas también paradas adentro. Es una pista interesante respecto a lo que sucedió en el mirador en su final. Es posible que hubiera dificultades políticas y varias amenazas a este lugar, que era el más grande de la época. Así que construyeron este muro con varias puertas y así estaban muy bien vigiladas. Con el tiempo, cada vez hubo menos puertas, lo que da otra pista sobre la amenaza creciente que sufrían. Y luego un día todo terminó. Terminó mal. La ciudad fue abandonada entre los años 150 y 200 después de Cristo. Los habitantes del mirador desaparecieron misteriosamente. La población se dispersó, pero ¿dónde fueron todos? Seguramente a las zonas de alrededor. Nastún estaba a 20 kilómetros de aquí, así que probablemente alrededor del año 150 después de Cristo, un gran número de personas se estableció en Nastún proveniente del mirador. Es el décimo día de excavación. En Nastún, los arqueólogos vuelven al trabajo bajo la mirada curiosa de los habitantes de la selva. Aparecen los primeros muros, salen los primeros relieves y pronto descubren un enterramiento. Para Gemamuteo Gutiabi, se trata de una oportunidad de conocer a uno de los habitantes de Nastún y comprender sus ritos funerarios. La manera de enterrar el pueblo maya a sus muertos es un gran misterio, ya que hemos encontrado muy pocos cuerpos a pesar del tamaño de todos estos yacimientos. Aquí, por ejemplo, estamos rompiendo el suelo hecho de estuco y quitando los escombros. Los enterraban en una posición específica y con varios objetos, dependiendo del estatus de la persona. Las personas más importantes eran enterradas en templos funerarios, mientras que la gente normal lo hacía en el lugar donde vivía. Me resulta muy complicado describir lo que se siente al descubrir algo así. Es una serie de cosas. Hay nervios antes de sacarlo. Alivio cuando sale de una pieza, satisfacción al verlo completo y está el placer de sostenerlo. Es al mismo tiempo algo simple y complicado. A menudo se encuentran platos o bandejas colocadas sobre la cabeza de los muertos y la mayoría tiene un agujero en el medio. Esta práctica supone un misterio para los arqueólogos. Esto supone dos cosas. Lo primero es que había entierros rituales. El plato con el agujero en el medio significa que ya no tiene más utilidad. Y segundo, según algunas personas, permitía que el alma del difunto fuera al cielo. En la civilización maya no todo está vivo, pero todo está animado. Todo está animado de forma simbólica y mágica, pero cuando dejas de usar un objeto tienes que desanimarlo. Así que hacer un agujero en el plato es una forma de desanimar el objeto y forjar su destino, que es acompañar al difunto en su vida en el otro mundo. Vigésimo día. Cada día crece más la ciudad de Nashtun. Se expande más y se vuelve más enigmática. Pero la historia de sus habitantes siglo tras siglo sigue siendo difícil de descifrar. ¿Son huesos o cerámica? Con el fin de descubrir más, los arqueólogos realizan escapaciones paralelas, un trabajo meticuloso basado en lo que parecen ser pistas insignificantes. Estos fragmentos de cerámica son fuente de información. Al compararlos con cerámicas conocidas, su forma y decoración permite datar los edificios en los que se han encontrado. Pero eso no es todo. Alejandro Patiño, el experto en cerámica del proyecto, ha descubierto algo interesante. Esta cerámica encontrada en Nashtun está decorada con un bailarín famoso, el bailarín de Tikal. Es una pista acerca de la relación entre Nashtun y esta ciudad real, arrojando algo de luz en la siguiente parte de la historia. Entre el 200 y el 250 DC, las alianzas del mundo maya estaban divididas entre dos superpotencias. Calakmul, a 40 kilómetros al norte de Nashtun, que competía por la supremacía con Tikal, a 60 kilómetros al sur. En el siglo IV Tikal era la ciudad dominante. A menudo en guerra, se desarrolló rápido y ganó ventaja respecto a las ciudades vecinas. Pero puede que se volviera muy influyente, porque una tercera parte que no tenía nada que ver con la civilización maya, estaba descontenta con este poder regional que emergía. Teotihuacán en México estaba a más kilómetros de distancia. Era una ciudad enorme y muy influyente en política, economía y religión en América Central. Para Teotihuacán, Tikal era un enemigo potencial y debía ser dominado. Pero ¿cómo podía conquistar Teotihuacán a Tikal? Jugó un papel importante en Nashtun Conquista. Hasta ahora, a los arqueólogos, les parecía difícil creer que un ejército de guerreros de Teotihuacán podría haber recorrido más de mil kilómetros para derrotar Tikal. No había pruebas reales de un conflicto. Sin embargo, estas pruebas sí existían. Los arqueólogos de Nashtun las habían tenido delante sin darse cuenta. La historia estaba justo ahí, en la superficie de las rocas. Lo que había que hacer era descifrarla. El año pasado, Filip Nondeodeo decidió trabajar con un famoso epigrafista, Alfonso La Cadena. Alfonso examinó todas las rocas de Nashtun y, en particular, esta roca de tamaño medio. No es la roca más imponente del yacimiento, pero es, sin lugar a dudas, la más esclarecedora. Revelaba la estrategia de Sillac-Cac, el emisario de Teotihuacán. Y entonces aquí el texto dice Bolón Ok Minangweye Bujol Uyajauté Sillac-Cac Es una maravilla pues que podamos entender qué es lo que dice y se declara que es el yacauté, el capitán de guerra de Sillac-Cac. Esto es muy importante porque es la una muy buena confirmación de que esta entrada de teotihuacanos al Petén al Petén Maya no fue hecha de forma aislada sino que contó con la colaboración y con todo el apoyo pues de otros grupos mayas. Y tenemos aquí al reino de Nashtun participando activamente en lo que fue esta entrada militar. Nashtun se alió con Teotihuacán contra Tikal. Gracias a su gran número y al potencial de provisiones que podía ofrecer Nashtun el ejército de Sillac-Cac pudo llegar a atacar Tikal. El pudor me impide a veces confesar lo que hice pero fue una emoción muy grande. No siempre en la carrera de la carrera profesional pues encontramos textos tan importantes. El 16 de enero del 378 el emisario de Teotihuacán llegó a las puertas de Tikal con tropas de Nashtun. El rey de la ciudad fue capturado sacrificado sin duda alguna y reemplazado por el hijo líder de Teotihuacán. Entonces Tikal se convirtió en la ciudad más poderosa de los valles mayas. 95-23-95 ¿Es el muro original? ¿Es el muro entre este caos de rocas muros en ruinas y templos derribados? Los arqueólogos intentan comprender cómo cambió Nashtun después de este suceso. Aquí estamos en la pirámide. Imaginamos que había una escalera monumental que iba desde este lado y detrás de nosotros había una plaza muy grande que podría ser la plaza central y luego edificios alrededor. En cuanto lo ves sabes que es una pirámide. Es una gran base con un cuadrado en el medio. Los primeros estudios topográficos de esta construcción revelaron que las formas de los templos que siguen siendo algo difusas se construyeron una detrás de otra. Para Philippe esta era la acrópolis de la ciudad. Se construyeron igual que las necrópolis de Tikal y contienen las tumbas de los primeros grandes reyes de Nashtun. de la ciudad. lo que nos impresionó y sorprendió cuando vinimos por primera vez en 2010 fueron estas marcas de dedos aquí usaban una capa de barro aplicada con la mano así que se ven las marcas que dejaron los dedos donde el barro se colocaba sobre las piedras algo bastante claro en los muros esto nos da una conexión directa con los trabajadores reales que construyeron la cámara las paredes están cubiertas con un tipo de estuco que se pintó de rojo, ese matita así que usaban un material preciado que es bastante difícil de conseguir eso nos muestra su estatus de rey y su capacidad para conseguir materiales codiciados y bienes preciados siglos después estas riquezas atraerían a saqueadores se han descubierto más de 300 túneles escapados de forma ilegal en el nacimiento de Nashdun y la acrópolis fue una de las primeras víctimas toda la información que se llevaron los saqueadores es información que nunca recuperaremos así que por ejemplo si había un nombre pintado, esculpido o grabado en un recipiente real esa información nunca la recuperaremos aquí tenemos una cámara preciosa muy bien construida para una persona importante pero nunca podremos relacionarla con una dinastía que podríamos haber conocido por las inscripciones sí, es muy frustrante a principios del siglo V la gran acrópolis estaría situada al oeste de la ciudad al este se situaría en otra plaza un palacio y una pirámide imponente que habría transformado esta pequeña ciudad en una capital regional que podría rivalizar con Tikal la ciudad era el hogar de miles de personas artesanos y campesinos sobre todo cultivaban en pequeños campos y explotaban los recursos que les brindaba la selva la selva de Petén es el hogar de miles de especies de animales y plantas los mayas usaban los árboles para la construcción leña y comida cazaban animales para alimentarse pero para este pueblo este entorno natural era mucho más que una fuente de comida las especies de la selva representan las fuerzas de la naturaleza aquí cada criatura tiene un espíritu y las divinidades se muestran constantemente cae la noche en Astún la excavación ya lleva 40 días en el campamento cada uno ha desarrollado sus costumbres cuando cae la noche la temperatura es más fría y se forman pequeños grupos para pasar el rato dominique apartado de sus compañeros vuelve a sus viajes y examina los siglos séptimo y octavo de la historia maya ¿qué sucedió en Astún durante esa época? ¿dónde podrá encontrar algunas pistas? durante ese periodo reinos grandes y pequeños lucharon unos contra otros en guerras sangrientas había alianzas y traiciones los gobernantes eran destituidos y surgían nuevas fuerzas Calakmul la sede del reino de la serpiente se había mantenido en su territorio pero un día empezó a ampliar su influencia y poder Nastún aliada de Tikal durante siglos estaba preocupada por el aumento de poder de esta ciudad-estado con una población de 40.000 habitantes ¿qué papel jugaría en esta rivalidad emergente? en la historia del mundo clásico maya el reino de la serpiente era un gran reino y eso se refleja en muchos lugares era un reino que imponía y extendía su influencia en todas direcciones era un reino conquistador y expansionista y sus reyes que querían ser descendientes de la serpiente querían extender su poder en todas direcciones en esa época Calakmul veía a Tikal como un enemigo contra el que luchar para ganar el control sobre su gran rival Calakmul fue rodeándolo y controlándolo asfixiando las ciudades que eran leales a Tikal los años en los que Calakmul se encontraba en lo más alto de su poder fueron un periodo crítico para la historia de Nastún fue el único momento en el que Nastún estuvo realmente dominada por la dinastía Khan y Calakmul Nastún de Joatikal por Calakmul estuvo dominada por los reyes serpiente hasta ahora ninguna prueba arqueológica había permitido determinar estos hechos sin embargo si hay pruebas en la base de un edificio concreto con forma de princesa sabemos que es una princesa por su falda larga un huipil que va hasta los tobillos y está decorada con un diseño de cuadrícula en cada cruce hay que imaginar que había una concha este diseño es característico de las princesas de Calakmul así que el hecho de encontrar esta falda larga en una princesa de Nastún nos dice que es una princesa de Calakmul que vino Nastún a casarse con su rey pero por qué fue decapitada esta princesa y por qué se ha encontrado bajo una escalera para los arqueólogos se trata de algo deliberado la escalera se construyó para que los habitantes de Nastún pasaran sobre ella conmemora la victoria y la emancipación de la ciudad esta nueva autonomía se aprecia en la expansión de la ciudad se crearon algunas zonas residenciales nuevas es un desarrollo importante que contrasta con las experiencias de la mayoría de ciudades mayas en los valles los conflictos entre las grandes ciudades parecían no tener fin los reinos mayas competían continuamente lo que suponía un estado bélico permanente en Tikal un nuevo rey llevaba la ciudad de vuelta a la supremacía con nuevas riquezas y orgullo renovado dirigió la lucha contra Calakmul y esta vez salió victorioso pero unos años después Tikal volvió a caer y toda la civilización maya que había florecido hasta entonces entró en declive entre el 760 y el 950 DC la mayoría de las ciudades mayas se quedaron sin población al mismo tiempo que Nashtun observaba la caída de sus rivales experimentaba la cima de su poder ¿cuál era su secreto? para averiguarlo los arqueólogos investigaron una serie de casas ilustres en el 750 la ciudad sufrió un cambio radical se abandonaron algunos barrios y la zona residencial se concentró aquí en dos grandes espacios que se construyeron para albergar a cierto número de familias estos espacios se construyeron en la nueva plaza central que se convertiría en el nuevo centro político de la ciudad es como si la ciudad se hubiera reorganizado alrededor del año 750 esta reorganización coincide con los últimos indicios y las pruebas restantes de la realeza en la historia de Nashtun este edificio se sitúa frente a la pirámide el ocupante saldría de su casa y vería la pirámide delante de él así que sería alguien importante también sabemos que eran personas importantes por los objetos que hemos encontrado hay algunas cosas preciosas así que estas casas pertenecían a la élite de la sociedad mientras las ciudades de alrededor caían gradualmente Nashtun vivía su segunda era dorada existe una gran paradoja en el final del periodo de ocupación de la ciudad porque hay una prosperidad repentina y muy intensa que duró un siglo o siglo y medio y que al mismo tiempo acabaría con el abandono completo de la ciudad Ciudad de Guatemala algunos arqueólogos ya se han marchado de la excavación y empiezan una tarea que también ayudará a arrojar luz acerca de los habitantes de Nashtun se han restaurado algunas cerámicas por lo que ahora revelan su forma original por primera vez desde hace siglos Milen Burdalí es la zoo arqueóloga de la excavación y ha hecho un descubrimiento un descubrimiento sorprendente ha encontrado un ejemplo del animal emblemático de los mayas entre sus muestras hasta ahora había encontrado animales que se comían como ciervos y pecaríes y había apartado esta bolsa porque provenía de una tumba cuando empecé a analizarlo encontré el hueso de una pata y me di cuenta de que era un carnívoro uno joven y después de un rato pude ver que era un felino y todas las partes estaban ahí lo que es genial el jaguar el jaguar era el animal emblemático de los mayas era el símbolo del poder y la valentía a menudo se asociaba a guerreros aunque también a sacerdotes y la realeza el jaguar se asocia a menudo con la élite y puede representar al espíritu animal asociado con un individuo como un príncipe así que es fácil imaginar que cuando moría el príncipe se sacrificaba al animal asociado a él también está el hecho de que el jaguar y los grandes carnívoros en general acompañaban al muerto al más allá sobre todo porque para los mayas y en las culturas mesoamericanas el jaguar no sólo era un animal nocturno sino un animal del inframundo durante este proyecto se han excavado casi 30 lugares de encerramiento cada esqueleto se ha extraído para un examen patológico el objetivo es recopilar información acerca de cómo vivían los habitantes de Nashtun hoy el antropólogo del equipo Isaac Barrientos va a analizar a una mujer de unos 25 años en principio me interesa saber cómo vivían las poblaciones antiguas cómo se adaptaban a los diferentes ecosistemas cuáles son los marcadores que afectan en la salud por ejemplo lo que vemos en los dientes entre otras cosas son los eventos de disrupción de crecimiento y desarrollo que ocurren y el tejido del esmalte dental puede identificar estas alteraciones porque deja se pierde el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo del esmalte dental y se marca con una línea aquí podemos ver al menos dos líneas de estas que estaba indicando que nos indican dos episodios de disrupción de crecimiento importantes en este individuo ¿cómo murió esta joven? ¿sufrió malnutrición? ¿su vida era tan dura que murió? a lo largo de todos los yacimientos mayas el examen de docenas de esqueletos ha revelado indicios de carencias o esfuerzo desde finales del siglo VIII en adelante al mismo tiempo la mayoría de estas ciudades monumentales se quedó sin población ¿cómo se explica el misterioso colapso de la civilización maya clásica? los arqueólogos llevan muchos años haciéndose esa pregunta y han desarrollado una serie de teorías las guerras continuas entre las diferentes ciudades podrían haber debilitado a la realeza maya catástrofes naturales como huracanes habrían espantado a los habitantes o las epidemias podrían haber diezmado a la población maya acerca de el mirador Richard Hansen tiene otra idea para comprender su caída también hay que entender por qué razones se convirtió en una superpotencia no se puede tener una caída sin destruir los hechos las cosas que te hicieron prosperar encontramos por ejemplo en este caso que hubo problemas medioambientales tenemos pruebas de una época de sequía pero lo más importante es que hay pruebas de abuso humano del medioambiente por ejemplo sólo para completar la capa final de la pirávide hubo que talar cada árbol en 600 hectáreas de selva y eso sólo para la parte final no es que no quisieran volver es que no podían hacerlo no podían recuperar los campos lo que les dio la vida había sido destruido lo que generó su poder económico fue destruido si miramos los problemas de las sociedades actuales podemos ver la misma mentalidad para Richard Hansen la sobreexplotación de la selva fue lo que llevó a la desaparición del mirador en Nachtun Liddy Dussol quiere probar esta hipótesis Liddy es arqueobotánica estudia la relación entre la sociedad maya y su entorno natural su investigación incluye la toma de muestras de los árboles más usados por los mayas este es el famoso Chico Zapote Liddy quiere saber cuánto carbón se puede obtener de esta especie de árbol en particular luego compara los resultados con la cantidad de carbón encontrada en tumbas y casas está intentando establecer si algunas especies de árboles habían desaparecido con el tiempo un árbol en particular el Chico Zapote le da una gran respuesta hasta el final de la ocupación este árbol se encontraba fácilmente pero es un árbol habitual en selvas altas y antiguas así que eso sugiere que hasta el final de la ocupación seguía habiendo zonas de selva antigua cercanas al lugar para mí es una pista clara que elimina la duda de la hipótesis de una gran deforestación durante el periodo clásico terminal entre el 800 y el 1000 después de Cristo guerras entre ciudades epidemias catástrofes naturales o sobreexplotación de la tierra y la selva en Nashtun los científicos no han descartado la teoría de la deforestación masiva pero ahora están examinando de cerca los efectos de un posible cambio climático y los pantanos que eran testigos directos de la vida en las ciudades podrían proporcionar la respuesta que se ha estado buscando desde que comenzó la excavación Cyril Castanet es un geógrafo que está interesado en un aspecto muy específico de estas ruinas lejos del jade y las cerámicas pintadas estos sedimentos situados en la base del agua hace cientos de años podrían revelar grandes sorpresas aquí tenemos dos capas diferentes una oscura y otra clara la capa oscura está compuesta a partir de arcilla y depósitos orgánicos restos de ramas moho etcétera y luego la capa clara que es muy distinta que es muy distinta a la otra está compuesta principalmente de arcilla gris si observamos más de cerca vemos muchos restos de consas y pequeños caracoles aquí tenemos una muestra del antiguo entorno una muestra de los cambios medioambientales que sucedieron en el pasado para Cyril examinar esta sección le permite imaginar cómo cambiaron el paisaje y el clima de Nashtun creo que aquí tenemos pruebas de la presencia de un lago permanente una masa de agua que se mantenía todo el año y después un cambio con una transición hacia un entorno más continental pantanoso y terroso como lo es ahora muestra que la desaparición de este lago y el declive local de la sociedad maya alrededor de Nashtun tuvieron lugar al mismo tiempo la desaparición del lago supuso el fin de Nashtun estuvo causado por el cambio climático nuestros investigadores buscan las mínimas pruebas de ello ¿dónde están los moluscos? aquí hay unos 3 milímetros y la transición entre lo negro y lo gris es entre el 900 y el 1000 900 son 1000 después de Cristo es decir cuando fue abandonada las transformaciones de civilizaciones a menudo suceden cuando hay grandes cambios climáticos cíclicos pero durante mucho tiempo no se ha prestado atención a los curiosos efectos de las crisis breves los climatólogos nos dicen que de hecho en ciertos momentos la civilización maya sufrió desde el 800 en adelante nos encontramos en una fase de gran sequía global pero quizás lo más interesante es que entre estas fases generalizadas de sequía progresiva los años de la década del 810 el 860 y el 910 fueron especialmente duros ¿qué haces cuando no hay cosechas durante 3 años? no puedes marcharte y conseguir un trabajo de jornalero en Cancún porque por entonces no existía Cancún así que la gente moría de hambre o se marchaba porque no quedaba nada que comer alrededor del año 1000 DC los habitantes de Cancún que se habían visto afectados por una serie de años horribles comenzaron los rituales que marcaron su partida de la ciudad en muchos lugares del yacimiento los arqueólogos han descubierto restos de actos para desconsagrar lugares de poder así como los hogares a los pies de un edificio a medio construir les espera un último tesoro un pequeño recipiente de arcilla con 400 cuentas de conchas poco habituales espondilus que se suelen colocar en las tumbas reales esto era una fortuna para los mayas y resulta incomprensible porque se dejó abandonado en el suelo quizás era una ofrenda para los señores del universo los señores de la crisis que estaban atravesando al mismo tiempo parece un mensaje en una botella lanzado al mar es muy bonito pero los señores de este universo no escucharon las peticiones de los mayas ni rescataron la botella del océano uno a uno los habitantes de Nashtun dejaron esta antigua ciudad real y al igual que sus grandes vecinas esta ciudad no pudo escapar de su terrible destino en París ocho meses después los miembros del equipo han vuelto a sus laboratorios y comienzan el análisis gracias a las mediciones tomadas durante su último viaje la ciudad empieza a tomar forma ahora Filip y Dominic conocen el color de los templos y la situación de los jardines y la selva nunca una ciudad maya se había reconstruido con tanto detalle Nashtun el enclave olvidado ahora ha entrado en el mundo de las grandes ciudades mayas y nos manda un mensaje final al mostrarnos cómo se construye una civilización cómo entra en declive y cómo cae en un entorno no deteriorado no deteriorado en un entorno de las grandes ciudades y cómo se construyó en un entorno y cómo se construyó en un entorno de las grandes ciudades y cómo se construyó en un entorno ando